Bueno, 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 bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Farmacias en Ante. Y hoy la verdad es que vengo con un vídeo que, bueno, nos va a gustar, os va a encantar, porque yo creo que en esta época que estamos viendo, lo mejor es un poco de risa de, pues eso, un poco de sacar una sonrisa que, como siempre digo, es la mejor medicina y el mejor entidad que existe. Bueno, sobre todo, antes de seguir, que ahora os voy a decir con qué invitada estamos y esto que nos espera ella, ahora os voy a explicar todo claro en clarinete, acordaos de suscribiros, que si no luego mis compis que se encargan de editar los vídeos y todo me van a capar un día y de darle a la campanita, ¿vale? Pero de verdad que hoy os lo vais a pasar pipa leerada, porque aparte Ani se presta a todo y es un encanto de chica, como ya sabéis. Así que mirad, ella ha venido a grabar un vídeo súper glamuroso, se esperaba grabar un vídeo de crema, de cuidado de la piel, de pluscuamperfecto, todo, pero bueno, yo le he dicho, Ani, de verdad, tenéis que hacer algo para sacar una sonrisa a la gente y porque tú eres muy chistosa y muy graciosa y claro que sí. Entonces le he dicho, mira, está triunfando en Estados Unidos que llevan a las celebrities y les hacen probar productos y tienen que adivinar cuáles son las cremas que se pondrían en la cara. Entonces le digo, tú como eres tan buena testadora, pues vamos a hacerlo. Aquí tenéis a Ani, que la he puesto el primer trapo que he cogido, nada glamuroso, ya lo veis. He saludado tres veces pensando que me estabais enfocando, pero me parece que no. Y como tenemos, primero de todo, gracias por prestarte este experimento sociológico. Hombre, me has cerrado la puerta con llave y me has colocado la presiona, no tenía esa opción. Pero yo sé que tus seguidores y seguidores lo van a agradecer porque esta es la Ani, bueno, pluscuamperfecta. Mucho más que las cremas pluscuamperfectas. Venga, vamos por aquí para mantener la distancia de seguridad. Pasito a pasito, es por haber sobesito, como diría, por si... ¿Vale? Venga, ahora te voy a dejar aquí en el taburete. Mira, te voy a presentar, que te juro que no te mato, ¿eh? Vale, vale. ¿Vale? Tú confía en mí. Bueno, no confía mucho en mí, la verdad. Y ahora, gírate así, ¿vale? Porque yo me voy bien al otro lado. Eso, tú aquí en la mesita, ¿vale? Venga, venga. Venga. Y ahora, esto está de todo, como podéis ver, nada preparado. O sea, esto sí, porque lo acabo de ir a comprar ahora, pero nada preparado del vídeo. De hecho, yo creo que Ani después de esto me dejó hablar al menos unos días. Es que mi amor me ha puesto la cabeza, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver aquí, ¿vale? Venga, aquí te he puesto, Ani, seis cremas. O bueno, no te voy a decir cremas mezcladas con otros productos. ¿Con otros productos de qué? ¿No habrá bichos? Ni bichos, ni caca, ni cosas de salvo. Y tú, yo te voy a, vas a meter los deditos, no te preocupes. Y tú tienes que decir si, a ver si te gusta la crema, no te gusta la crema. Y bueno, luego tienes que elegir de los seis los dos que más te gustan, ¿vale? Venga, empezamos el primero, que es este, ¿vale? Es este, dice, pero si no, no se lo has dicho. Tú, no te preocupes, tú confías en mí, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ver qué te parece esto. ¡Ay, por Dios, qué asco! ¡Qué asco! ¿Pero qué es eso? Mete el dedito aquí, tú no te preocupes. ¡Uf! Pero esto es como slime. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Te gustan las sensaciones de textura? ¿Qué crees? No, 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 eso es esto. Crema de cara, crema de cuerpo, bebé cream, caca cream o qué? Caca cream. Esto es como un... ¿Pegamento? No, no, hombre, no se da pegamento, que luego... ¿Qué no es? Esto es como una especie de manteca, ¿no? De esta que se ponen algunas personas para el cuerpo. Manteca de carita, muy bien, eres muy lista, chica, ¿eh? Manteca de carita. No, que no te voy a estar, que luego no acabemos, no te voy a decir lo que era, que te voy a limpiar la mano. Vamos a hacer un corte para limpiarte esas propias manos y continuamos para mismo, ¿vale? Bueno, continuamos porque ya hemos vistido las manos de año, que ya le he dicho que luego la pobreza debe tener que hacer la manicura después de tocar esa manteca de carité. No, que uno te voy a... No. No te he puesto nada. Ahora vamos con el siguiente producto top para la piel. Yo creo que este te va a gustar, te va a gustar más, porque es una nueva textura que es el de la cosmética. Vamos a ver. Ay, por Dios. ¿Qué es esto? Este bote... ¡Uuu! ¿Qué es esto? Es un bote como muy pequeño. Me está dando ganas de vomitar. Te lo digo. Sí o no. La cortamos, ok. No, pero me da mucho asco. Sí. Esta textura muchísimo. La sensación. O sea, esta no te la pondrías en la cara, ¿no? Que dices, no, no, vamos, es que no la tocan con un palo. Te digo, vamos. De verdad. Bueno, entonces esta la descartamos, ¿no? La primera que la pondría es la manteca de carité, ¿no? Es que no es manteca... Tú estás insistiendo mucho en que es manteca de carité, pero si insistes tanto ya te voy conociendo un poco. No creo que sea manteca de carité. Vale, vale. Bueno, la segunda en principio no, ¿no? No, no, no. Vamos a ver esta textura. La primera todavía un poco para el cuerpo. A ver qué te parece. Igual pues es hidratante fuerte, pero nada más. ¿Qué es esto, por Dios? ¡Oh! Esto que es como un peeling. ¿El qué? Tiene como... Bueno, puede ser salsa de pizza, o sea, salsa de pasta, puede ser una crema, puede ser... Pero me has dicho que había... Vamos a ver. Vamos a ver. Me has dicho que ibas a poner cremas y luego algunas otras cosas, pero productos de cosmética. No, no, o sea, de cosmética no, productos que... No de alimentación me refiero, productos buenos. Sí, 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 sí. ¿Cómo te voy a hacer a ti algo malo? Si te vayas un solete. A ver este, ¿qué te parece? ¡Hostia, asco! ¡Qué asco! Eso es muy enferoso, ¿eh? ¿Eso qué es? No sé. A ver, a ver, a ver. En el fondo te mola, ¿eh? Sí, claro. A ver... ¡No, déjame que yo! No, yo. Que tú... Que tú hurgas mucho. ¿Dónde está aquí? ¡Uuuh! ¡Qué asco, por favor! ¡Uy, qué asco! ¡Uy, no puedo, no puedo, no puedo! Pero esto, ¿tú crees que lo pondrías o no? No, 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 tampoco, tampoco. ¿Tampoco? No. Venga, que solo nos quedan dos. Luego me tienes que decir, a ver, ¿por ahora cuál es tu preferida? ¿Cuál te pondrías en la cara? En la cara ninguna. Pero aún la primera en el cuerpo. ¿La primera? En el cuerpo. En el cuerpo. En la cara no. Bueno, yo no sé, pero yo creo que comparecerías un poco a Cedría Cruz, pero bueno, no me explicas algo. ¿Vale? Continuamos para bingo. A ver. Esta sí. Esto mejor. ¡Uy! Además, mira, te voy a hacer una cosa. El sonido. Mira qué cosas, ¿eh? El sonido del bote. Ya lo sé, y no, por eso te quería controlar el dedo. El sonido del bote aquí. Eso, eso, eso es cosmética. Eres chicalista. ¡Ay, qué rabia que me ha ido de una! Es que no se puede hacer estas cosas con gente inteligente. Ahora no se la costó. Hay que hacerlo con gente más cortica, la pobreza se está bajando todo. Al final no se me va a ver. Que digo que eso será, me lo estás diciendo porque no será cosmética, ¿no? Pero el sonido del bote en la esto parece como cosmética. Venga, pues entonces te quedarías con la primera manteca que has llevado tú y con esta cuarta, ¿vale? No, con esta quinta, ¿vale? Venga, vamos a la última y vamos a ver qué opina Ani de estas texturas de última generación cosmética. ¿Vale? Sí. Sí. ¿Qué te parece esa textura? A ver, yo no me la pondría en la cara. ¿Pero a Diego, por ejemplo, sí? Sí. ¿Le pondrías en la crema de Diego o no? Es que no lo sé. Es que es como... Es que como no lo puedo leer. Tú tienes que elegir dos. ¿Dos? Sí. Vale, pues yo tengo que elegir dos. Estas últimas dos. O sea, la del bote que ha sonado en la mesa y esta. O sea, la primera la descartamos. Sí, sí, la primera la descartamos. Entonces elegimos este, que ha sido culpa mía por el sonidito. Y esta que la podéis compartir, Diego, tú, por el cuidado facial, ¿vale? Muy... Vale, perfecto. Pues bien, te voy a limpiar. Lo primero, tus preciosas manos manicura, manipulista. A ver, pero ha sido también por la textura de la penúltima, ¿eh? O sea, no ha sido solo el sonido, el sonido apoyado. Sí, sí. Ah, 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 menos lo capelucita. Igual luego no es. A ver, venga, que te voy a quitar esto para mantener las distancias, ¿vale? Y así, ta, 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 chan. Ay, 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 pobre Ani. ¿Has visto lo que tenías allí? ¿Este era el asqueroso? Esta es tu manteca de puerco, que has dicho, que casi la eliges. Esta es la segunda. Ah, ay. Esta es la que no te ha gustado porque es una crema que lleva como unas bolitas de vitamina C. Ah, vale. Esta es la que te ha resultado como asquerosa, la de ciruela. Sí, sí, sí. Esa que ha sido chica lista por la textura. Y el sonido, ¿has visto? Y esta que ha sido la top, 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 la que vais a compartir, Diego y tú. Una crema de, una crema suave de queso y... ¿Has visto las texturas de lo que ocurre? Qué fuerte. Y esta hasta te había llevado a convencer, ¿verdad? Pero esta no ha llevado... No, pero te digo lo que me ha pasado con esta. Yo te digo que esta me la pones entre medias. Esta me la pones entre medias y me lo creo. Como ya vienes con la mente pensando que están poniendo cosas que no son cosmética, pues entonces, claro. Desde luego lo que ha dicho Ani es cierto. Esto también es un experimento. Yo porque le he dicho a Ani que iba a mezclar productos que no eran de cosmética porque mezclan muy bien y no le quería ser tan malo como hacen en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos les dicen que solo les van a enseñar cremas, productos cosméticos y entonces tienen que hacer, pues eso, como una cata, vamos a decir, de productos cosméticos y elegir. Y os puedo decir que, por lo que dicen, y tú lo has presentido, esta sensación de meter el dedo en un producto que absolutamente no sabes lo que es. Es horroroso. Dicen que a nivel sensorial es como de lo más desafiante, ¿no? Sí. Es horroroso. O sea, yo no lo había hecho nunca, ¿eh? Pero es horroroso. Bueno, el otro día lo hacemos. Pero como podéis ver, Ani es una chica muy lista, ha elegido en esta casa una crema con ácido y alberónico. Además buena. Buena. Y luego ha elegido, pues bueno, ya lo sabéis, la cabra tira para el monte y ha dicho, cuando le ha dicho al Diego, pues ha dicho, pues venga, una crema suave de quesito para Diego. ¿Vale? Para la cara. Así que muchísimas gracias a mí. Por lo menos esperamos, ¿verdad Ani? Que se hayan reído nuestros seguidores, seguidores los tuyos y las tías también. Eso es. Porque hace falta un poco de risa. Y desde luego doy las gracias a Ani porque se presta a todo. Yo creo que lo bueno en la vida es eso, no tener desafíos de irnos de nosotros mismos, que como siempre digo que la persona que no sabe de sí misma tiene un gran problema. Eso es. ¿Verdad? Yo me río mucho de mí mismo, Ani también. Y bueno, lo celebramos con tus top, que no sean las cremas, te parece. Venga, elegimos esta y hacemos un chin-chin a la licencia. Un chin-chin. Venga, gracias por todo. Ahí está, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, adiós. Chao.